A todo sueño, que llega la hora en su momento Todo lo que se quiere bajo el cielo Tiene su tiempo y su momento en todo tiempo Tiempo de reír y celebrar Tiempo de cantar y de bailar Tiempo de lograr y disfrutar Todo lo bueno se hace esperar Tiempo de lograr y disfrutar Todos pueden tener lo que tienes Pero jamás pueden ser lo que eres Tú estás hecho para las alturas Que no te quede ni la gordura Sube el volumen a la música del cielo Sube el volumen pa' que suene todo el tiempo Celebra que la vida es buena Celebra tu sueño, celebra Celebra que la vida es buena Celebra tu sueño, celebra Ejo, ejo Sube tu mano, que corre por tus venas al ritmo de esta canción Sube tu mano, no deje de luchar por lo que quieres lograr Celebra que la vida es buena, celebra tu sueño, celebra Celebra que la vida es buena, celebra tu sueño, celebra Sube tuipic 폭dogs, des Bali, deja de la carne T Sache, es un saludo Sube tu tr Dist ролic below, Y m MUSIC join Hijo Manegar,把 tego pain o�데